Para toda la gente el Callao, ok, para Marlene Patterson, para Gino allá en Argentina y para mi gente el Boys, donde está la gente Rosada, para la familia Widú, dice Y un niño son los que lloran porque todo lo ha perdido El niño lo más que amaba hoy al cielo se le ha ido El niño solo pensaba en su corazón herido Mi madre lo más que amaba hoy al cielo se me ha ido No quiero que me consuele, solo yo me quedaré Solo y triste yo he vivido Solo y triste he vivido Profe, yo estoy muy agradecido al profesor Manuel Márquez Descubridor de muy excelentes jugadores del fútbol peruano Richard Kille, Gerónimo Corradillo, Dagoberto Navalle Y mucho por el profe, por su buena visión En el barrio del Callao, gente con identidad, gente muy respetuosa Por eso profe, siempre está técnico Nosotros lo estimo mucho Y espero que con nosotros nos encontremos Tenemos la próxima Tenemos el próximo reto De la boda de oro de Nostrading Del campeonato que ha ido de Nostrading Histórico, por supuesto Y ya vamos a continuar Así que, Dios mediante Juntos estamos Solo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Mientes y personas que escuchan ahora El que hizo este canto, por lo impriste y ahora Solo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Recuerdo, mamita, cuando me cantabas Duermase, mi niño, duermase en la cama Solo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Solo yo he vivido y solo viviré Pero allá en el cielo yo la encontré Solo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Yo quiero recordarla Cuando yo me vaya Y mira, recuperar todito su querer Solo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Solo he vivido, pero conmigo seguro que yo me caeré Solo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Señor, 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 padre nuestro que estás en el cielo Duermase, mi madre, cuando yo la quiero Solo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Solo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré ¡Vamos! Oye para Anderson, allá en Chile El Piquirrorro ¡Ajá! Saperongo ¡Ahí nada más! ¿Y dónde está la gente de Parvay? ¡La mano arriba! ¡La gente callado! ¡La gente salsera! ¡Vaya! ¡Juancito Pirandés! ¡Graba, graba, graba! ¡Graba, graba! ¡Graba, graba, graba! ¡Graba, graba, graba, graba! ¡Graba, graba, graba, graba!